Sobrinito Ian acaba de iniciar el tratamiento, bueno, quimioterapia. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este y tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Rosángel Espinosa revela que su sobrino de 3 años tiene leucemia. Creo mucho en Dios, Ian va a salir de esto. Y que vamos a salir adelante. Delicado momento. Los días no son fáciles para la modelo Rosángel Espinosa y es que su amado sobrino Ian de tan solo 3 años fue diagnosticado con leucemia. Así lo reveló la chica selfie en una entrevista con América Noticias. Lo que muchos no saben lo que pasa es que mi sobrinito Ian acaba de iniciar su tratamiento, quimioterapias y a sus 3 añitos le han detectado leucemia. Nosotros estamos pendientes de su pronta recuperación. Yo creo mucho en Dios, en la fe, en su bendición. Y es que es muy milagroso. Y mi Ian va a salir de esto lo más pronto posible. Muchos saben lo que pasa es que mi sobrinito Ian acaba de iniciar el tratamiento, bueno, quimioterapia. A sus 3 añitos le han detectado leucemia. Entonces estamos nosotros pendientes de su pronta recuperación. Yo sé, creo mucho en Dios, en la fe, en su bendición y que es muy milagroso que de verdad mi Ian va a salir de esto lo más pronto. En estos momentos la integrante de estas guerras se ha convertido en el mayor apoyo para su hermano, padre del pequeño. Mi hermana está ahí fuerte. Cada vez le digo que se tranquilice. Es su bebé pues, tiene 3 añitos y es como un balde de agua fría que de la noche a la mañana te digan que tiene leucemia. No se lo esperaba. Expresó la combatiente. Nosotros siempre lo hemos visto a Ian correteando, hasta conmigo haciendo TikToks. Le decíamos el Messi chiquito y que de un momento a otro esté pues en la cama es algo triste de todas maneras. Mi hermano está ahí fuerte cada vez, le digo que se tranquilice porque a veces su bebé pues tiene 3 añitos y es como que un balde de agua fría que de la noche a la mañana te digan que tiene leucemia y es como que no se lo esperaba. Nosotros, porque lo hemos visto siempre a Ian correteando, hasta conmigo haciendo TikToks, es un, en la pelota es, olvídate. Le decíamos el Messi chiquito y que de un momento a otro esté pues en cama es algo triste para, de todas maneras. En la edición de este viernes de Esto es Guerra, se vio un emotivo momento cuando Rosángela Espinosa revelaba que su celebración al estilo de Spider-Man estaba dedicada a su pequeño sobrino, quien se encuentra delicado de salud. ¡Mamoría! ¡Mamoría! ¿Qué va a ganar mi amor? ¡Mamoría! ¡Mamoría! ¿Por qué les encanta? Hay los temas de superhéroes y en contarles una historia para que ellos no se sientan que están enfermos. Por ejemplo, Ian, le decimos pues que le están poniendo poderes, entonces él, sí, estoy más fuerte, entonces yo creo que todo está acá en la mente. Y Ian, ya sabes que para estar fuerte hay que comer toda la comida, estar súper alegre, nunca dejes de sonreír porque cuando tú no sonríes es un día perdido. Así que sonríe y vas a ser feliz siempre. ¿Y ustedes qué opinan? Esperemos la pronta recuperación del pequeño Ian y muy buenas vibras a todos aquellos niños que pasan por esta delicada situación. Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. ¡Bye, bye!